Los Goldfish pueden alimentarse con alimentos secos, aquellos que conocemos comercialmente como pellets. Sin embargo, si deseamos que tengan una vida larga y saludable, así como un crecimiento rápido, será necesario el proporcionarles una dieta variada y rica en proteínas, vitaminas y minerales. Esto garantizará además de que el pez no se aburra de comer siempre lo mismo. Los Goldfish con un crecimiento en la cabeza, tales como el loranda, el cabeza del león, el pompón y el rancho, necesitan más que los demás peces de una dieta rica y variada. Las grasas y los carbohidratos les proporcionan energía. La fibra es igual de importante para que el sistema digestivo funcione sin contratiempos. El Goldfish es un pez omnívoro, es decir, come frutas, verduras, cereales y carne. Entre los alimentos que se les puede dar figuran los chicharos, a los cuales se les quita la cáscara y se parten en cuatro porciones. Pepino, nechuga, espinaca, brócoli, teliflor, lombriz de tierra, tubifex, larva de mosquito, moscas de fruta, cangrejo, camarón y ostión. No te desanimes si tu Goldfish despreza cualquier alimento que le proporciones por primera vez. Al principio se muestran desconfiados al probar algo nuevo. Será cuestión de que se acostumbre, pero eso sí, hay que tener en cuenta que una vez que se acostumen a comer vegetales, será casi imposible mantener plantas vivas en el acuario, ya que las encontrarás pero muy suculentas. Alimentos secos. Hay muchas marcas de alimentos secos disponibles en el mercado, las cuales vienen en dos presentaciones, en hojuelas o bien en pequeñas croquetas. Debido a que los Goldfish tienen necesidades nutricionales distintas a los demás peces tropicales, no se deben de comprar alimentos comerciales que no sean hechos expresamente para el Goldfish. Un punto muy importante a tomar en cuenta con los alimentos secos es que pueden provocar una hinchazón en la vejiga del pez, lo cual desencadenará una serie de problemas de equilibrio. Para evitar ello, se recomienda el sumergir al alimento seco en una taza con agua por dos minutos, de tal forma que se humedezca y el aire salga del alimento. Evita así mismo que el alimento se expanda dentro del estómago del pez, provocando posibles frupciones y consecuente inflamación de la vejilla. Alimento vivo. Debido a su alto valor nutritivo, es muy recomendable incluir alimento vivo en la dieta de los Goldfish. Recordemos que es un peso omnívoro y requiere nutrientes de origen animal que complementen su dieta. Lo mejor es que el alimento se compre congelado y que éste haya sido empaquetado por una empresa, evitando de esa manera alimento vivo de dudosa procedencia que pudiera estar contaminado con enfermedades transmisibles a los peces. Por otro lado, es importante descongelar el alimento antes de introducirlo a la acuadra. De igual manera, no es muy aconsejable alimentar a los peces con gusanos de tierra. ¿Y esto por qué? Es por el riesgo que representan al estar expuestos a fertilizantes, los cuales pueden envenenar a los peces y ocasionar la muerte. Papillas. Es un alimento preferido por muchos, dado al alto contenido de proteínas que aporta a la dieta del Goldfish. Esto se refleja en el rápido crecimiento de los peces, así como una mayor coloración de las escamas y aletas. Las papillas tienen como principal beneficio el ser de 100% natural, así como el evitar la inflamación de la vejiga, problemas asociados frecuentemente con los alimentos secos. Su elaboración es sencilla y se puede preparar en altos volúmenes, lo cual da la posibilidad de congelarlo y proporcionarlo a los peces durante los siguientes tres meses. Si te gustó este video, no olvides compartirlo, darle like y suscribirte. Eso fue correcto acá y nos vemos a la próxima.